Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros una estrategia que a mí me está resultando bastante bien. Es una estrategia muy entretenida y sobre todo es muy apta para redes sociales. Grupos de Facebook, Twitter también está funcionando muy bien. Todo aquello que es interactivo pues nos va bastante, bastante bien. Y puedes generar hasta 500 dólares al mes con CPA Marketing y Content Locker. Agregando puzles, puzles o rompecabezas o juegos de pensar. Ahora te lo voy a explicar todo paso a paso. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho. A que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores porque es la mejor manera de apoyarlos unos a otros y poder generar esos ingresos que también nos vienen a todos. Y sin más dilación vamos a ver cómo es eso de 500 dólares al mes con CPA, Marketing, Content Locker y puzles. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestros puzles. Y para eso me voy a ir a Google y le voy a poner esta frasecita. Puzzles solve. Puzzles solve. Hay un montón. ¿Ves? Hay nongram, sudokus, gross words, más. Pero yo le voy a poner a genérica y cuando le pongo la genérica me aparecen estos resultados. Pueden ser lógicos, questions, grids, más, un montón. Yo simplemente voy a buscar alguno. ¿Ves? Yo ya he buscado este porque me parece interesante. Y dice aquí 1 más 4, 5. 2 más 5, 12. 3 más 6, 21. ¿Cuántos? 8 más 11. Y una vez que ya lo tengo voy a guardar la imagen. Ya me la he guardado para hacer este vídeo muchísimo más rápido. Ya me lo he guardado. Y le voy a hacer una pequeña landing. Una landing que va a estar alojada en Google Docs. Tú la puedes poner en Wix, en Blogger, en WordPress, en Google Sites, en Sistema.io. Donde tú quieras. Pero en mi caso yo la voy a poner en Google Docs. Porque es fácil, porque es gratis y porque no necesitas nada más que tu correo de Gmail. Ya la he preparado. Es esta. Mira. Le he puesto. Can you solve this puzzle? Here is your challenge. Let's see if you are smart. Estamos retando un poco a la gente. Ponemos la imagen. Y luego le ponemos click here to see if you are right. Voy a poner esto. R mayúscula. Y aquí, cuando le den click aquí, yo les voy a enviar al Content Locker. Ya tengo la página. Y lo que voy a hacer es en esta misma página donde he encontrado. Le voy a dar click. Y me va a poner la respuesta. La respuesta va a ser esta. ¿Cómo puedes resolverla? Blah, 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 blah. La respuesta es esta. Y ya quien nos dice que es tanta. Listo. Ya lo tenemos. Y esta página, yo voy a copiar el enlace a esta página que tiene la respuesta. Y me voy a ir a mi red de CPA de Content Locker. En este caso voy a usar CPA Grip. Me voy a ir a mi cuenta de CPA Grip. Ya sabes que te puedes dar de alta muy fácil. Que no te van a cobrar nada. Es una cuenta gratuita. No te piden pruebas de pago. No te piden entrevista. Nada. Es muy fácil entrar. Entras y vas a hacer lo siguiente. Yo como ya estoy, no le doy a Register. Le doy a Login. Esta es mi cuenta. Lo ves aquí. Le voy a poner Monetization Tools y Content Locker. Y dentro de Content Locker voy a elegir URL File Locker. Le voy a dar clic a URL File Locker. Porque yo lo que voy a encriptar es una URL. Bueno, pues le voy a dar a crear nuevo locker. Le voy a aceptar las términos y condiciones. Voy a continuar. Y voy a buscar una plantilla. Las plantillitas las tienes aquí. Templates. Voy a elegir esta que es la clásica de toda la vida. Y voy a hacer unos pequeños ajustes en los textos. Aquí está. Le voy a poner Puzzles para identificarla. Elige una encuesta. Todo esto en blanco. Y aquí voy a empezar a trabajar con estos textos. Ya los tengo preparados. Y simplemente los voy a poner aquí. ¿Ves? Dice, complete the survey. Yo le voy a poner esto. Que dice, complete the survey below to prove that you are human and to get the answer to the puzzle. Ya le estoy diciendo que para obtener la respuesta de este puzzle que está aquí. Este rompecabezas. Bueno, pues entonces tiene que resolver estas cosas aquí. Y aquí donde dice waiting for competition. Lo que voy a poner es otro texto. Ese texto lo vamos a poner aquí donde dice anchor text. Y fíjate que le he puesto, by doing this you could win up 500 this really easy. De esta manera les animo porque no solamente van a saber la respuesta a ese puzzle. Sino que además haciendo esto pueden ganar hasta 500 dólares realmente fácil. Listo. Y voy a ponerle las ofertas que yo quiera. Pueden ser 3, 4, 5. Y lo que voy a hacer es, atento, le voy a dar a show offers. Le voy a dar click a show offers. Yo voy a buscar unas para Estados Unidos que es donde yo le voy a trabajar. Una de estas 6. Y voy a elegir de entre todas estas, la que a mí me parezca más interesante. Por ejemplo, ves aquí viene el netcr, netepc, el rank. Bueno, esta como es la rank número 1. Pues evidentemente la voy a elegir. Le voy a poner a la estrellita para que sea la prioridad en la que vayan apareciendo. Este es desktop, desktop. Este es para móviles. Aunque son solo 50 centavillos, aquí es uno. Bueno, pero da igual. Voy a poner esta. Este es para móviles Android. Y así tienen para Android, iOS y también para desktop. Además son muy sencillitas. Son email submit, email submit, email submit, email submit. Este es mobile install. Así que voy a poner otro de Android. No. Este es mobile install. Pero bueno, voy a poner este otro. Voy a poner estas 5. Estas 5. Y el defecto va a ser que me las priorice por performance. Es decir, por las que mejor desempeñen. Pues esa. Y le voy a guardar para que me ponga solo esas. A continuación voy a poner las ofertas. Voy a poner que haya 5 ofertas. Y voy a poner el locker aquí. Vamos a ponerlo. Ya lo tengo preparado. Así que le voy a poner para la priorización. Y lo voy a guardar. Listo. Ahora sí ya la tengo toda preparada. Postles con estas. Blah, blah, blah. Y le voy a dar get links. En get links voy a ponerle esta. Playable download. Y le voy a dar a copiar link. Ya lo tengo copiado. Me voy a ir a mi documento de Google Docs. Y aquí voy a poner el enlace del content locker. Lo ponemos y lo aplico. Listo. Ya tengo la primera parte. He elegido mi rompecabezas o mi puzzle. Como le quieras llamar. Lo he puesto en esta página bonita. Le he puesto unos colores. Así para que se vea muy chula. Le he puesto ya el content locker que me he preparado en CPA Grip. Con la página donde está la respuesta a este puzzle. Y ahora lo que voy a hacer es compartirlo en redes sociales. En este caso en Facebook. Y en Facebook ya he buscado puzzles and questions. Y en puzzles and questions grupos. Yo puedo poner alguna ciudad en específico. Que sean grupos públicos. ¿Ves? Y aquí en ciudad por ejemplo voy a ponerle para que sean de Estados Unidos. Entonces para que sean de Estados Unidos voy a poner por ejemplo California. Los Ángeles, Tijuana, bla, bla, bla. Por ejemplo Los Ángeles. Y me aparecen estos grupos. Y así yo me aseguro que sea gente de Estados Unidos. Este por ejemplo tiene 2.000 miembros. 4.000 miembros. 6.000 miembros. 1.000. 1.000. 3.000. ¿Qué tengo que buscar? Que sean muy grandes. Y para que sean muy grandes. Bueno pues voy a quitar la ciudad. Voy a dejarlo así. Mira este por ejemplo. Puzzles and questions. Me voy a abrir una tab. Este otro puzzles questions. 170.000 miembros. Math puzzles. Este también está muy bien. 54.000. En fin. Y una vez que estoy aquí. Me voy a unir. Y ya cuando me acepten. ¿Ves? Estoy unida. Voy a ir aquí. Y le voy a poner este texto. Can you solve this puzzle? Y le voy a poner el enlace de mi Google Docs. Este. Si tú lo hiciste en Google Sites. O en Blogger. O en WordPress. En cualquier página. Bueno pues tú pones el enlace a esa página. Yo aquí lo voy a compartir. Y le voy a poner para todo mundo. Voy a copiar el enlace. Lo voy a cortar con Byly. Sin más. No lo voy a embellecer ni nada. Tal cual. Copiar. Lo pongo aquí. Sonito se va a cargar. Si la imagen no se carga. Bueno pues la cargaremos nosotros por separado. Pero normalmente se carga. ¿Ves? Ahí está. Le vamos a dar a Post. Y la gente ya irá. Si quiere saber la respuesta. Irá a nuestro Post. Este Post. Y si quiere saber la respuesta. Tendrán que resolver los captchas. Que hemos puesto aquí. Y en nuestro Content Locker. Normalmente la gente somos curiosa. Así que al menos una o dos encuestas. Nos van a caer. Aunque no nos caigan las cinco. Oye. Con una o dos. Si es uno o dos dólares extras. Pues nos va a venir. Muy. Pero que muy bien. Bueno Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a recapitular. Antes de irme. Lo que hicimos es una estrategia. En la cual vamos a ponerle a la gente. A resolver postles. En los grupos de Facebook. Y las respuestas. Se las vamos a poner. Con un Content Locker. Y si quieren saber la respuesta. Bueno pues. Tienen que resolver las encuestas. Que les hemos dado. Para poder ver la respuesta. Hemos usado CPA Grip. Como Content Locker. Y hemos buscado nuestro puzzle. En Google. Sin más. Bueno. Ahora si Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. De hasta 500 al mes. Con CPA Marketing. Y Content Locker. Atento. Tienes que compartirla. En muchos grupos. Muchos días. Para llegar a los 500 al mes. Yo estuve compartiéndola. En 50 grupos. Todos los días. Durante 30 días. Así que. Si quieres esos dineros. Bueno ya sabes. Que tienes que trabajar. Marketer. Me despido. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo. Que has tomado. Para ver este video. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.